El Nápoles y la Juventus han mostrado interés en fichar a Mason Greenwood, actualmente cedido en el Getafe por el Manchester United. El Getafe, sin embargo, confía en retener al delantero inglés una temporada más, según su presidente Ángel Torres. De acuerdo con la información proporcionada por The Athletic, el club italiano Nápoles ha iniciado conversaciones con el equipo inglés Manchester United con el objetivo de analizar la posibilidad de fichar a Mason Greenwood. Este delantero inglés, que en la actualidad está jugando en calidad de cedido en el Getafe, ha tenido un desempeño sobresaliente en la liga española. Su rendimiento ha sido tan notable que ha logrado marcar ocho goles y proporcionar seis asistencias, lo cual ha captado la atención y el interés de diversos clubes en Europa. La destacada actuación de Greenwood no ha pasado desapercibida, y varios equipos europeos están considerando seriamente la opción de incorporarlo a sus filas. El club italiano ha solicitado información con vistas a una posible renovación del jugador el próximo verano. Además del Nápoles, la Juventus también ha mostrado interés en Greenwood, viendo una oportunidad de mercado en su contrato con el Manchester United, que expira en 2025. El equipo italiano ha pedido detalles sobre la situación del jugador de cara a una eventual extensión de su contrato en la próxima temporada estival. Junto al Nápoles, la Juventus ha manifestado también su interés en Greenwood, vislumbrando una posible oportunidad de negocio en su acuerdo con el Manchester United, el cual finaliza en el año 2025. Por su parte, el Getafe no pierde la esperanza de retener al talentoso delantero por una temporada más. El presidente del club, Ángel Torres, se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo con el Manchester United. Quiere quedarse un año más con nosotros si estamos de acuerdo, declaró Torres. Lo que puedo decir es que hay un 90% de posibilidades de que Greenwood se quede con nosotros también para la temporada 2024 sobre 25. El futuro de Mason Greenwood sigue siendo incierto, con varios clubes de renombre en la pubna por sus servicios. Mientras tanto, su desempeño en el Getafe ha sido notable y el club español espera poder mantenerlo en su plantilla para seguir beneficiándose de su talento. La decisión final dependerá de las negociaciones entre el Manchester United y los interesados, lo que promete un verano movido en el mercado de fichajes. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!